El rey de Jarlén Con una cuchara de palo Y arrancaba los ojos a los cocodrilos Y golpeaba el trasero de los monos Con una cuchara de palo Fuego de siempre dormía en los pedernales Y los escarabajos borrachos de ariz Olvidaban el muslo de las aldeas Aquel viejo cubierto de setas Iba al sitio donde lloraban los negros Mientras crujía la cuchara del rey Y llegaban los tanques de agua podrida Las rosas huían por los filos De las últimas curvas del aire Y en los montones de azafrán Los niños machacaban pequeñas ardillas Con un rubor de frenesí manchado Es preciso cruzar los puentes Y llegar al rumor negro Para que el perfume del pulmón Nos golpee las sienes Con su vestido de caliente piñera Es preciso matar Al rubio vendedor de aguardientes A todos los amigos de la manzana y la arena Y es necesario dar con los puños cerrados A las pequeñas judías Que tiemblan llenas de burbujas Para que el rey de Garlen Arlen cante con su muchedumbre Para que los cocodrilos duerman En largas filas bajo el amianto de la luna Y para que nadie Donde la infinita belleza De los plumeros, los rayadores, los cobres Las cacerolas, las cocinas Ay Arlen Ay Arlen Ay Arlen No hay angustia comparable A tus rojos oprimidos A tu sangre estremecida Dentro de tu eclipsio oscuro A tu violencia granate Sordomuda en la penumbra A tu gran rey prisionero En un traje de consejo No